Hola chicos, bienvenidos a Antagonist Bueno, veamos Juego traducido por Jack the Chesire Antagonist O antagonista en español Es un juego de RPG Y novela gráfica Por así decirlo Creado por estudiantes de artes de juegos Niveak y Shount Frog y Death Se llaman En RPG Maker BX Ace Por lo tanto puedo grabar con Fraps, así que estoy feliz de la vida Veamos, este juego se centra precisamente En la historia, por lo que las peleas no son Particularmente difíciles Antagonist fue el ganador del Indie Game Making Contest O IGMC en el 2014 Bueno, eso está el contexto que necesitamos saber Así que Vamos a ver de qué trata, la historia la verdad es que Lo probé el juego, me lo acabo de pasar La verdad es que la historia es Da unos giros bastante, bastante interesantes Y son bastante Interesantes, bastante graciosito el asunto Como no sabía cuánto dura el juego Porque no me gusta mucho la idea de No saber cuánto dura el juego Cuando el tema de grabar Es un tema Seguro que toda la gente que graba en YouTube Tiene miedo de eso siempre De hacer una parte de 40 minutos Y la siguiente de 5 Así que eso mismo Pero como ya me lo pasé Más o menos puedo decirles que dura Pero se ven aproximadamente Si lo juegan todo de corrido Y algo así El juego aproximadamente durará Entre hora y media Y dos horas Si graban en YouTube Por lo menos Si juegan solo De una hora seguro Así que bueno, empecemos Ya era hora de que llegara Héroe de la luz Odio estar aburrido Si, admito que este personaje A Devil Le haría la voz de Wallenrad Pero como habla tanto Este personaje Ya verán por qué Le haré mi propia voz Porque básicamente Sería bastante Incómodo todo el rato Con la voz de Wallenrad Es para momentos cruciales Bueno Yo me llamo Ralph Tus malvadas acciones Terminan aquí Señor oscuro Tonto La única cosa Terminando aquí Si, la traducción Es medio Que me da algo A veces Termina aquí Es tu vida Manejamos a Devil Que por cierto Me está haciendo una mierda De año Bueno Punto principal A tratar Los personas Que están viendo acá Que están viendo acá Son Devil Y Ralph Ay no puedo abrirlo Porque lo tengo A menos que Solo me da para mostrarles El diseño Bueno Un momento Creo que pueden verlo acá No, no pueden Bueno Si lo están viendo Es que los diseños Son crema Son deliciosos Los diseños Miren esto Miren esto Mirenlo No me he gustado Más cosas acá En la ropa Pero bueno Está bien Si lo conseguí Fui al devianar De la Que hizo los diseños Y bueno Está buenísimo En fin Luchemos Habilidades Flash oscuro Ataque rápido Esto lo leo una vez No lo leo nunca más Ataque rápido Relámpago Que deja un rastro oscuro Poca demora Este sistema de combate Es básicamente Devil Ataca Y cada ataque Cura Da Da 10 de puntos Por lo tanto Puedo invertirlos Luego en un ataque Más poderoso Esta es la barra De ataque En lo que se va cargando Me pueden atacar Si son más rápido que yo Y las puntos de vida Tengo 2381 de vida Habilidades Flash oscuro Torbellino de demonio Un golpe giratorio Feroz Golpea múltiples veces Huracán de muerte Con aullidos de almas Golpea a los enemigos Dos veces A todos Nudillo de fuego infernal Un golpe con la fuerza Con fuerza de fuego De castigador Gran retardo Porque tarda en hacerlo Cruz de maleficio Un golpe fuerte Un golpe fuerte Que golpea la vida Fuera de su objetivo Suena doloroso Parador de corazón Un potente disparo Al corazón Gran retardo Retribución kármica El karma es un círculo Prepárate para recibir Tu retribución Estancia de contraataque Devorar alma Ya van a ver Porque este juego Me encantó tanto Restaurar la salud Del propio usuario O sea a mi misma Baile fantasma Aumenta evasión Ataque Y ira de bestia Aumenta Fuerza y defensa En fin Tenemos todo A la cara Por cierto No me hace nada Soy Soy todo poderoso Ay no No me lastima Me borro Dios Dame fuerza Y cae un dedo gordo Esta ¿Qué es esa luz? ¿Qué? ¿De dónde sacaste Todo este poder? Oh Dios mío Es la magia Del cliché Es el fin Hoja de furia Ah Ah no Veo yo Ah Ah Me golpearon Eh corte Llamémoslo Llamémoslo Un día aquí Un poco mucho Buen trabajo todos Buen trabajo Y maravillosa actuación Debil No estás herido En ningún lado ¿O sí? Aterrizé justo En las cajas de cartón Estoy completamente bien Todo el mundo Empaquen Volvamos a Volvamos No Vamos a volver A producciones malvadas Efectivamente Un set de filmación Ah Finalmente estoy de vuelta Mi espalda Está matándome Debil Esta es Una compañera actriz Y mi mejor amiga Que estamos buenos Que comer milanesas Con la mano Ella interpreta A la gata ladrona Enemiga del superhéroe Justiciero Batman Así viene ahí Fatman En vez de tirarte Los batarangs Que son Esas Combúmenas de Batman Te tira Cubos de grasa Te tira ¿Cómo se llama? Te tira Tortas fritas Hoy es la noticia Interpretaste el papel En el oscuro Perfectamente Todos están hablando Sobre eso Claro que hiciste Un buen Claro que hice Un buen trabajo ¿Quién crees que soy? Mi papel Mi papel principal Como principal villano Después de tanto tiempo Mi papel Ah Hoy tengo un problema Mi primer papel principal Como principal villano Después de tanto tiempo No hay forma De que lo hubiera arruinado Pero solo el El principio Tid Pronto Voy a subir Por mi camino A la cima Para convertirme En el mejor actor Aquí Si eres tú Definitivamente Lo lograrás ¿Alguien más Siente la tensión sexual En el ambiente? Ojalá que haya un poco De todas formas Tengo que ir a ver Al director Te veré luego Tid Tengo de tiempo ¿A quién debería hablar? ¿A quién debería hablarle? Ahora sí Miren eso Miren Miren esa cara Wallenroté por medio Miren esa actitud Esa actitud De malo Machote Pelo en pecho Gran No tengo nada Por cierto Objetos clave Ni nada Tengo seleccionados Y verlos Habilidades Todas las que vieron Estado Débil Actor Señor Oscuro Sex symbol Sex symbol De tiempo parcial Garra cadáver Y capa de la oscuridad Un prometedor actor Trabajando en producciones malvadas Es el principal Conocido Él es principalmente Conocido por su papel Como señor oscuro Por si se preguntan Sí Él es así O sea Tiene cuernos Tiene colmillos Y tiene esas cosas Pero aún así Puede actuar como demonio Los sueños se cumplen Guardar Tenemos muchos Aquí guardado Y cerrar el juego No lo pienso hacer Aquí debía A camarógrafo Buen trabajo Débil Gracias a ti Las ventas de producciones malvadas Han ido subiendo Subiendo Y subiendo Eres un increíble actor Yo soy orgulloso De ser un camarógrafo En gran empresa De la producción Producciones malvadas La compañía que crea Las mejores escenas De videojuegos Disculpa camarógrafo No me te faltó Lame una parte De esta bota Cualquier juego Que utilice Estilice escenas filmadas Para nosotros Está obligado a vender Oh mierda Le falta Te faltó Lame ese testículo Del director Nosotros hacemos Las escenas más realistas Gracias a nuestros Grandes actores De villanos Actos Sí El estar trabajando Con tantos actores famosos De tantos éxitos De videojuegos Es como un sueño Tengo el tiempo ¿Quién debería? Sheffirot Giovanni Aprendí de villano El tipo El tipo en el borde Crack el guapo ¿Cómo se quedan? Para que no sepa Hay muchos Muchos cameos O sea se verán Las películas de Marvel Y Stan Lee Como una mierda Crack el guapo Para que no sepa Porque los que están acá Capas solamente se fijan En indie RPG O RPG O no En las gráficas Hace referencia Creo que Jack el guapo Algo así Que es del juego Borderlands Es un juego Es un shooter RPG En fin La vida es todo sobre ser genial Y sentarse en los bordes Borderlands Entendieron el chiste ¿Quién es este objeto? Nunca lo he visto antes Que repugnante Vamos a ver a Phil Es que está bueno el chico Es que en serio Es tú una loli Es que es una loli Legal ¿Cómo es que sigues recibiendo Papeles cada vez mejores Y yo todavía estoy Adascado con los desbirros Los dos nos unimos Casi al mismo tiempo Es que yo no creo El shippeo El shippeo me cree a mí No lo sé, Dith Tal vez yo soy Un mucho mejor actor Tu hora llegará pronto Yo también quiero hacer Un antagonista principal ¿Cómo se quedan? Chephiroth Y su gran Y su gran No más amune Sino que la paleta Para fiambres De vuelta de filmar Pareces cansado Ni siquiera puedes aguantar El filmar una escena Si me lo preguntas Esto es patético Va a ser un largo tiempo Antes de poder entablar Un juego De tanta gloria Como el mío Final Cookie Mama Fantasy 7 De lujo Arcade Tercer Strike Superdition Remixada 9000 Postproducción LOL Suscríbanse Denle like Favoritos 7000 X O sea Cookie Mama Es un juego Final Fantasy 7 Es otro juego Bueno Arcade Arcade Tercer Strike Superdition Superdición Remixada HD Que horror Hazte un lado Novatos No te pongas Increído Y creas Que tu actuación Es increíble Ni nada ¿A quién debería Luego conoces El enemigo De Chéffiro Con el que tiene que enfrentarse Yo me enfrenté A Ralph Y Chio Y Chio Y Chiovani Ojo Y Chéffiro Se enfrenta Ya van a verlo Chiovani Es una chica Por cierto Los actores Los actores Los actores de héroes Son algo profesionales ¿No es así? Dicen que nunca rompen su papel Incluso cuando las cámaras No están filmando Están tan inmersos en sus roles Que no son actores No son solo actores Actores de héroes Son como héroes reales Vamos Que los héroes actúan muy muy bien Mejor que los villanos incluso Son de otra compañía de actuación Me pregunto ¿Cómo es? Eh Aprendí de villano Señor Deville ¿Qué sucede? ¿Los villanos realmente queman aldeas y matan gente? ¿O no? Esos son solo escenarios que el director nos da Para asegurar Es en el que el director nos da O sea Esos son Te dan Dicen Bueno mira Sos un villano Tu historia es que hiciste tal y tal cosa Así que Tenés de recuerdo eso Pensá que hiciste eso Y así tenés tu papel Te metes más en el papel del villano Supuestamente yo como señor oscuro Yo hice maldades Que queman aldeas y matan gente Algo así creo que dijo El señor Solo estamos actuando como villano Nosotros no entramos en mundos de juegos Al azar y los aterrorizamos Así que todo es un actor Gracias a Dios No podía imaginarme tener que cometer crímenes Solo para ser un actor tan famoso como usted Tipo en el borde O que llena el director Supongo que debiera ir con el director Me gusta la idea de plantearlo de otra forma Que los villanos no son villanos Si que simplemente están actuando Solo sé que Aerys no murió Aerys no está muerta Se filó no la mató Era una actuación Director Soy Deville Oh Deville Pasa Tid me dijo que quería hablar conmigo Oh si 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 Siéntate Es respecto a la filmación de mañana Aquí está el libreto La última tarea La última tarea del héroe Es frustrar la fuente del mal En la cima del volcán Lo que espera en realidad Eres tú El señor oscuro Habiendo escapado de alguna forma a la muerte Y emboscándolo para poner fin a su viaje De una vez por todas Tú invocas al monstruo sellado De las profundidades del volcán Y se enfrentan en batalla contra el héroe Al principio parece Parece que tú tienes la ventaja Pero en el momento del final El héroe aprovecha el poder de la luz Y vence al monstruo Hemos encontrado el monstruo para fingir muertes Puede estar seguro Entonces Tú también Tú tomas al héroe En una épica batalla final Pero finalmente Pierdes ante el poder de la luz Bla 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 Conociendo tu capacidad Estoy seguro que no necesitarás Un doble de riesgo El señor oscuro es vencido El héroe restaurará la luz del mundo Bla 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 Todo está bien Es cliché Pero la audiencia lo ama Sí Él también es violeta Y Sí Parece malvado Lo sé Todos somos deformes acá Los créditos pasan Ganamos el juego del año El dinero extra Somos todos ricos ¿Cómo suena eso? Genial Suena como mi clase de papel Gracias por darme esta oportunidad director Te lo ganaste Mantén el buen trabajo Y habrá más papeles para ti en el futuro Te prendes mañana Ve por algo de descanso ahora Y viene un hombre Viene una enseñanza con una bandeja Y dice Traigo descansos Oh, mi descanso Mis favoritos Por la traducción lo digo Gracias director Lo veré mañana entonces ¡Sí! Estoy subiendo en el mundo Jefe final Soy el jefe final Hollywood Cuídate Porque tu premio mejor antagonista Está yendo a A Débil ¿Qué estás haciendo? Nada No sé si es Que En primer lugar Me recuerda un poco A la Genoa O como dicen Disney ¡Chad Noir! Falta Ladybug Qué horror Bueno No sé si es porque Usas tanto violeta Y negro Y amarillo Que me encanta Esa combinación No lo sé Pero está buena Hija puta Bueno Veamos Mierda Dice Solo Mierda Me atrapó Cerrando en el pasillo Hace una excusa Entrenando Si quiera Levanta Steve Leí Tiene un blog de notas El juego En el cual indica Porque esto es una traducción Obviamente El juego estaba Creo que en inglés Si no me equivoco Y Sí En inglés Porque hay referencias A otras cosas Con los nombres Por ejemplo Si vieron Chephiroth En vez de Sephiroth Y Bueno Si quiera Levanta Steve Hace referencia A un Meme en inglés Que no me acuerdo Como se llama Y Yo no sé cuánto Algo por el estilo Lo tengo por acá Pero bueno Tengo que hacer muchas movidas En fin Es un Es un chiste Así que Hay que reírnos Bueno Celebrando Celebrando Practico mis momentos Para la escena de mañana No es asunto tuyo No, no Yo no voy a hacer malo con ella Está buena El director No voy a hacer malo Diciéndole Celebrando Es que yo soy súper épico Vos no El director acaba de decirme De la escena para mañana Estaba solo Practicando ¿Sabes? ¿Sabes? Necesito un poco de finura De artes marciales Kung Fu De alto nivel Golpear a un sujeto En el intestino Y todo ¡Oh! Sí, en el intestino Donde mejor se golpea De todas formas Voy a retirarme temprano Hoy Gran día Mañana Nos vemos Zed Me salen tres voces Para esta persona Este parece ser el lugar Mejor me pongo en posición Allí está Allí está Muy bien, débil Actuando, actuando Cara de juego Cara de juego Puesta O sea Soy malévolo Preparado Y... Acción Tu eres Aún estás vivo Si, si Claro que lo estoy Honestamente pensaste Que tus mezquinos ataques Podrían derrotarme Tan fácilmente Ilusiones He regresado Con venganza Y un regalo Ven Tartaro Aunque no lo sepan Está la voz que le hago Voy en rat Mientras estoy grabando La voz de Voy en rat Tu largo y lleno De acontecimientos viajes Termina aquí, héroe En el final de todos Tus esfuerzos Ascendieron a nada En el rostro De mi oscuridad Nada Me impedirá lograr Este apocalipsis A través de mi viaje He conocido Muchos amigos He hecho muchas memorias Y muchas cosas Gay por lo que estoy diciendo No te deja destruir Este mundo Que amo Ha Entonces muéstrame Como tu mezquina Luz Se desvanece Frente a los fuegos Del infierno Atráparo Tartaro Y si Este soy yo Quitando Tal calor Eso dijo ella anoche Se supone que Estuvo así Está actuando extraño Tartaro Obedece Mi Me caí Oh no Lo mando Fuera del set Y el Y el Thor Mudo Porque No sé Ay ¿Dónde estoy? Parece que fui lanzado Fuera del set Hay alguien Dentro de los arbustos Un Pikachu No Mi cabeza ¿Dónde estoy? Eh Tú eres El señor oscuro Ralph El héroe Voy a terminarte aquí Ahora Estamos fuera del set Y él todavía quiere matarme Me cago Me encanta la pose De los dos O sea Él con la espada Y yo con el Como si el brazo pesara Y ojo que la bufanda Termina en una hoz Así de épico todo Y por cierto Ahí viene Tartaro Viene a saludar Tartaro Todavía está sacado Voy a tener que someterlo Pero va a ser duro Si tengo que cuidar Mi espalda Por esa molestia De héroe ¿Cómo debería Aguardar esto? Escucha mis órdenes Te apoyaré Vamos a formar Una tregua temporal Escucha mis órdenes Podemos 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 Seguir el papel O Voy a ser Como un villano En plan de eso De que Cuando estoy jodido Tengo que unirme a alguien Oye ¿Qué tal Una alianza temporal? ¿Quieres que trabaje contigo Para pelear eso? ¿Por qué? Tú lo invocaste No puedo confiar en ti Tengo mis razones ¿Quieres trabajar en equipo o no? Ah Te acuerdo Bien Pero voy a tenerte Justo después Oh Dios mío Está raro Punto guardado Sí Tartaro aparece Habilidades No tengo ninguna Porque estoy fuera del set Qué buena pose De Tartaro ¿Verdad? Bueno Atacar Solamente nos queda Tengo PM Ahora se han dado cuenta ¿Aturdido? Come forro Ataca solo Ralf Yo me preocupo por mí Mierda Aliento de fuego Solo me queda atacar No tengo ataques ni nada Y Ralf fela solo Menudo mierda Estaba hecho el bicho este ¿Así pensaba vencer a Ralf? ¿En esa mierda y bicho? El grupo débil Fable de todo eso Mi 100 Oh Encontrado Incluso sin máquinas De efectos especiales Debería ser capaz De usar mis habilidades Que sabía antes Solo tengo que aprenderlas Una por una Adecuadamente Eh Las más fáciles serán ¿Cuál aprendo primero? El Lajo Oscuro Es un ataque rápido Del cual me recupero Del cual me recupero rápido Nudillo de fuego Inferno Es un ataque fuerte Pero con un terriblemente Largo retardo Tenemos Flash Oscuro Toma Flash Y luego Nudillo de fuego Infernal Debería aprender Nudillo de fuego Infernal Punto control Sí Ahí El juego no lo había Pasado varias veces Me había pasado una sola vez No sé si tiene varios finales Así que Porque igual creo que Solamente cambien una cosa Que lo diré ya Al final Al final de todo Porque si no es spoiler Uff Lo hicimos Siguiente ¡Eres tú! Oh Espera Espera No No ¿Eh? Mierda No está dejando su papel ¿Cómo lo convenzo de no agitar a su estúpido palafilado hacia mí? En realidad Yo soy solo un actor Ya no hay ningún punto de matar Ya no hay ningún punto de matarme Estamos fuera del set Deja de actuar Me gusta este Yo voy a seguir Ojo Yo voy a seguir en el papel Acá si el chico quiere matarme Es otra historia Pero yo voy a seguir en el papel Yo voy a ser en el plan de que No sé Tengo esa sensación de que me están mirando aún ¿Cuál es el punto? Ya no hay ningún punto en matarme más Pues ya me estás matando ahora Deja de clavarme la espada en el pecho Yo seré quien juzgue eso ¿En serio? Ahora que estoy aquí y no en la cima de la montaña No soy amenaza para el mundo No puedo aprovechar mis poderes aquí ¿Matarías a un inocente y potente civil? Has asesinado a incontable cantidad de personas inocentes Entonces, trátame en la corte Demando, demando a un abogado Seguramente tienen abogados haciendo abogacía por aquí O en algún lado, ¿cierto? Incluso un señor oscuro como yo Debería tener el derecho a un juicio justo Claro, un tenedor en mí Estoy acabado Héroe Ralph Has ganado Fui frustrado descuidadamente por mi propia bestia Y funcionó a tu favor No tengo razón alguna para desobedecer el juicio A un héroe ahora ¡Tú! Nadie va a perdonar tus crímenes No recibirás otra cosa más que pena de muerte Y voy a arrastrarte hasta allí Para asegurarme de que seas llevado a la justicia Nos dirigimos a la capital Trata... Trata algo divertido Y mi espada probará la sangre Muéstrame el camino Siguiendole debería ser capaz de hacerme una idea de dónde estoy Y entonces tal vez sea capaz de encontrar el camino De vuelta arriba a la montaña Y a producciones malvadas ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh no, el inocente forestal El incendio forestal de tu estúpido monstruo Que tu estúpido monstruo causó Debe haber enojado al dios del bosque Se está acercando Es... Una puta serpiente gigante Grande Eso dijo ella anoche Mierda, pedazo de bicho Pues lo voy a dar con el... Ya está, tengo para el ataque esto poderoso Nudillo de fuego infernal Come forro Miento Envenenado Envenenado ¿Qué envenenan este bicho? Yo no lo sabía Ah, pero si tengo Si me atacan Puedo volvérsela ¡Ja! Una mierda bicho está hecho Usó hoja de furia 100 Oh, encontrado Débil, ahora es nivel 7 Ralf, ahora es nivel 7 ¿Estando guardado? Sí Ganamos Una aldea está justo delante Vamos Se está poniendo oscuro Vamos a parar en esta aldea por hoy No trates nada divertido ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo algo divertido para mí ¡Ah! Deja de golpearme con tu... Estoy manteniendo un ojo sobre ti En el ojo también ¡Ah! Deja de hacerlo Sí, sí ¿Qué debería hacer ahora? Dueño de la tienda Bienvenido Comprar Gran poción Esto se llama High Potion Que es la referencia a las pociones grandes O sea, la... Bueno, en fin Gran poción No tengo tanta vida Así que por ahora tiro de pociones Y no me alcanza para poder comprar un estipulante Así que tiraré por... Dos pociones Ralf ¿Qué hay con esa mirada? ¿Estás mirando? ¿Estás planteando planes para atacar a esta aldea? ¡No te dejaré! ¡No es mi vida! Ama de casa ¿Habrá algún día En el que veamos el final de los ataques de demonios Y de las aldeas arrasadas Cuando pienso en mi difunto hijo Yo solo Niño Mami, ¿será un héroe cuando crezca? No, yo vas a ser un abogado ¡Mamá! Nunca dejas de cumplir mis sueños Bueno, no, yo preferiría que no Es muy peligroso ¿Qué tal ser un doctor o un maestro en cambio? Entendido, mil Bien hecho, Gohan Joven Ha habido grandes Ha habido tantos atraqueses en todas partes últimamente Gracias a Dios tenemos a tantos hombres levantándose para pelear al mal ¿Qué? Si yo quisiera convertirme en un héroe ¡De ningún modo! Simplemente muchos señores demoníacos y llamas malvados y bandidos Y sería aplastado a pedazos en un instante Mi vida es una mierda Seré Un administrador de empresas Guardia del pueblo Todo lo que podemos hacer es repeler a los pequeños monstruos lejos de la aldea Pero la gente ordinaria como nosotros supiera siquiera ¿Puede la gente ordinaria como nosotros siquiera ganar el poder de héroes? Si un señor oscuro o cualquier villano O sea, yo O cualquier villano viene a atacar nuestra aldea Nosotros no podríamos siquiera levantar un dedo Qué curioso que nadie se dé cuenta con mis pintas de que parezca un monstruo, ¿no? Un señor oscuro Guardia del pueblo Posada Antes de ir a la posada, como puedo guardar Y estoy envenenado, por cierto Bueno, voy a guardar acá Ay, no me deja guardar Muy bien, muy bonito Bueno, seguiré yo cuando vuelva a grabar Seguiré yo Me interesa el que opinan Y que den sus teorías De lo que puede De lo que ustedes piensan que está pasando ahora mismo Les recomiendo que si van a hacer teorías O los que de verdad saben qué es lo que está pasando Los que se hacen teorías, escríbanlas tranquilamente Pongan si quieren teorías dos puntos Yo qué sé Pero los que saben de verdad Y jugaron este juego O ya lo van a jugar ahora Y van a escribir acá Por favor, pongan spoiler Avisen de spoiler Y no hagan la broma de spoiler Y no pongan nada O sea, si van a hacer spoiler Háganlo, pero avisen Así que gente, espero que les haya gustado Antagonist Parte 1 Este es un juego cortito Así que no nos va a tardar mucho tiempo Me encantó el protagonista Este es el protagonista Así que este es su Su psychit Su secuaz Su putita Por así decirlo Me encantó el diseño O sea Es que miren Miren esa cara Así que nada Que si gente Ah, por cierto Estado Ralf Héroe Ya me llamo Ralf Héroe de la luz El legendario Héroe de la luz Profetizado por los dioses Para salvar el mundo De la condenación Tiene armadura de héroe Escudo de héroe Espada de héroe Súper clásico Y yo Garra cadáver Y capa de la oscuridad Ahora sí No es que si gente Se cuidan Bye Héroes Sú吟 Héroes Héroes Súén Niños ññ Súén Súén Dібrine Súén